Esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus la noche del domingo 27 de septiembre. La Secretaría de Salud confirmó 187 nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 76.400. Además, informó que hay 730.300 casos acumulados, 3.800 más que ayer. Se destacó que es la novena semana de descenso de la epidemia en el panorama nacional. En cuanto a la ocupación hospitalaria, hay un 27% de camas generales ocupadas y un 23% de ocupación con camas de respirador, lo que representa una disminución de dos puntos porcentuales menos que ayer. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la cual el gobierno de México encabezará un año más, será puesta al servicio de los países miembro para ser un puente con las farmacéuticas y países que están desarrollando la vacuna. Efraín Guadarrama, director de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Cancillería, afirmó que la CELAC será una de las plataformas de América Latina para acceder a la vacuna. Con respeto a la vacuna de AstraZeneca, detalló que se acordó presentar a la farmacéutica la demanda de los países interesados y la misma determinará cuánto de la oferta de la vacuna se destinará a cada país para satisfacer la demanda. En la Ciudad de México, después de que fue tolerada la instalación de puestos ambulantes y ferieros en las alcaldías Gustavo Madero y Coyoacán, el gobierno capitalino buscará llegar a acuerdos debido a su restricción de actividades por el semáforo naranja. Este fin de semana, las alcaldías sufrieron aglomeraciones en puestos con productos considerados no esenciales y se olvidaron medidas básicas de distanciamiento y sanitarias. La mandataria local, Claudia Sheinbaum, dijo que a pesar de que no tengan permisos, no se ejercerá la fuerza pública, sino que se dialogará con ellos. Más de mil residentes del estado de Nueva York dieron positivo al virus el pasado sábado 26 de septiembre. Desde el 5 de junio, la entidad estadounidense no había reportado una cifra de contagios diarios tan alta. El número de pruebas diagnósticas con resultados positivos ha aumentado día con día a lo largo de las últimas semanas, una tendencia que los mandos sanitarios estatales han adjudicado a la reapertura de negocios y escuelas. Desde finales de julio a inicios de septiembre, Nueva York había dado cuenta de un promedio cercano a las 660 infecciones diarias. No obstante, durante el último periodo de siete jornadas, el estado promedió 817 transmisiones diarias. Sigue esta y más información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.